¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo. Espero que estés muy bien. Hoy voy a hablar del Titan Bedwhip. ¿Y por qué? Porque en los directos me han estado preguntando si vale la pena o no. Y yo te voy a decir el problema mayor de este Titan es su lentitud. Y que tiene que, como es muy lento, tiene que aguantar bastante el daño. Fíjate lo que yo acabo de colocarles para probar si esto funciona. Dos módulos de velocidad para quitarle ese lado negativo y dos módulos de sanación por lo mismo. Vamos a ver si esto me ayuda porque le voy a colocar habilidades que también me van a ayudar a recuperar durabilidad. En cuestión de daño, tengo aquí las lanzallamas que es lo mejor que funciona si no voy a ocupar nada de aumento de daño en los módulos. Entonces le coloco el lanzallamas. Ok, fíjate. En campeón, los robots o los titanes tienen que ser buenos en cuestión de aguante, buenos en cuestión de velocidad y buenos en cuestión de hacer daño. Esas son las tres características más importantes para que cualquier vaina sea competitivo. Algunas cosas sí, como el Raptor, ejemplo. Pero hay otras que, como el escario que tiene velocidad, sí, tiene muy buena defensa. Pero quizás no haga mucho daño. ¿Y habilidades de piloto me gustan y por qué? Estas dos últimas son importantísimas para mí, según mi estilo de juego. Voy a recuperar vida cuando utilizo la habilidad 1 y 2, la primaria y la secundaria. Otra que es sumamente importante es esta. Mecánico saqueador. Yo voy por balizas y este es un titán que tiene que ir hacia adelante. Entonces, al capturar la baliza voy a recuperar también durabilidad y es muy importante esta habilidad. Otra habilidad que es muy, pero muy buena es Death Survivor, sí. Vas a poder recuperar el escudo cuando te bajan mucho la vida, sí. Te bajan demasiado la vida, puf, puedes activar tú el escudo seguidito. Esta es importantísima. Y esta que se llama Engine Expert, la que está aquí al inicio, aumenta la velocidad de movimiento cuando tengo activo el escudo. Puedes escoger entre el escudo o la primera habilidad, que es la marca esa que hace y que ciega al enemigo. Ok, las otras habilidades son también sumamente interesantes. Mira, tengo Experto en Defensa, que me aumenta los puntos de defensa, mientras la habilidad secundaria está activa, sí. Esa está bastante interesante. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar en este hangar? Esta es la cuenta prestada, donde utilizo muchas cosas para probar y hacer videos. Espero que te guste, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal y mi código de creador en la página web de la tienda oficial del juego es PINCELARGETY. Ok, este mapa se presta, ¿no? Para el Bedwhip. Yo creo que sí, es un mapa para esconderse si te dejan, ¿no? Si no te sale por ahí ningún insano. Ningún hacker insano, porque ahora los insanos son los hackers. Uf, bro, déjame llegar, déjame llegar a la baliza de esa para... Uf, qué bien. Voy para la otra. Ok. ¿Qué es esta shit? ¿Qué es esa vaina? No sé qué es eso, bros. Pero ¿por qué se vino así? O sea, a mí siempre me da mala espina la gente que se viene así, bros. ¿A ustedes qué les da cuando ven manes así que se vienen a la muerte? Somos dos, obviamente que vamos a tener ventaja, ¿no? Ok, este se fue bastante alto. Vámonos, que en cualquier momento cae. Ok. Este sí me mató, creo. A ver si puedo ayudar, compra aquí. Vamos, explota, 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 explota. Uf, me hice un carajo con la explosión. Pero ya sí con la electricidad. O sea, creo que el compita lo mata. Creo que el compita lo... Uf, me lo mató, loco. Bueno. Estaba recuperando a cada instante, ¿no? Por eso es que no pudimos. Déjame darle escudo a este porque hay varios... Hay varios atrás con Batfinder. Uf, déjame darle escudo a este a ver si puedo. A ver si no fallo tanto aquí. ¡Uf! Las orcas son difíciles de apuntar si estás un poco lejos. Uf, ese man sigue yendo para allá, pero... ¿Qué puedo hacerle yo? Más apoyo no puedo. O sea, no tengo cómo darle más apoyo, ¿ves? Si no es con el escudo, no tengo cómo. ¡Vamos, vamos! Uf, lo mataron. No pude llegar. Pero bueno. Hay demasiados Batfinder aquí. Demasiados Batfinder. Así que me voy a quedar, pero por esta zona. Oculto, obviamente. Si me hacen algún tipo de marca, estoy oculto. Déjame recargar un poco la habilidad. Porque no puedo hacer más nada, ¿ves? A ver si alguien se asoma aquí. Sí, 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 sí. Alguien se asomó. Creo que no me van a matar todavía. ¿Puedo ir por la baliza? Sí que sí. Y aquí sale un Titan ya, ¿no? Por lo que veo. O sea, que ya podía sacar hasta un Titan yo. Estoy casi que muerto, ¿no? Alguien se vino para acá. No, no lo vi. ¿Quién carajo está aquí? Ah, ok, ya lo vi. No me va a gastar la nave. Creo que no es necesario. En este duelo, no. En el Titan sí quizás me haga... A ver, este man viene para acá con todo, ¿no? Sería como el primer enemigo que hay que vencer. Pero está muy lejos. Déjame presionar la baliza que está aquí a la izquierda, ¿no? Me gustaría que este Titan aliado no se lance hasta allá todavía. Porque le va a quedar difícil, ¿no? Le va a quedar difícil. Pero mira la velocidad que tengo, por cierto. Este Titan... Uf, aquí lo marco. Para que no pueda hacerle daño ya, ¿no? Y aquí me hace daño a mí. Está bien. No sé quién carajo me paralizó. Te voy a ser sincero. Pero estamos bien. Allá va a venir ahorita a saltar. Bueno, este man se va a saltar también. Entonces déjame ver si yo me lanzo. Y tengo chance. Tengo chance que no me mate todavía. ¿Sí? Porque tengo el escudo. Déjame ver por qué está aquí. Uf, loco. Es que estos manes reviven a cada rato, ¿no? Reviven a cada rato como... Y tienen munición como que si no se les acababa la munición. Yo no sé si es que... Ok. Ahí le pueden hacer más daño mis compitas. Déjame ver si le puedo hacer daño. Pero no puedo utilizar el escudo antes. Pero fíjate que con esta velocidad está chido, ¿no? Por más que el man le dio la vuelta a todo el mapa tratando de huir, ¿no? Como todo usuario de ese titán. Pero a la final la velocidad sí, 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 sí se nota. Ojo que sí se nota, bro. Sí se nota y bastante, ¿no? Ahí viene un titán también igual que el mío. Ojito con eso. Yo voy a tratar de meterme aquí arriba. Porque no sé qué armas tiene, ¿no? Pero yo sí puedo dispararle aquí sin tanto fastidio, ¿no? Ok. Déjame decirle puedo a este. Llama hasta aquí. Sería genial. Uf, alguien me hizo una invocación que es este man. Así que sí, bro. Igual quiero matar a estos titanes. Déjame esconderme por aquí. Me estoy metiendo en un lugar peligroso. Ojo que me estoy metiendo en un lugar peligroso. ¿Sabes por qué? Porque no tengo más... Más protección por aquí, ¿no? Me metí por aquí y pongo el escudo. Está bien. Estuvo bien. No he perdido todavía el titán, que es lo importante. Y se siente bien, ¿no? O sea, se siente que hago buen desempeño. Pero no me puedo ir hacia adelante todavía por cuestiones de los escudos, ¿no? Este man puede ser que me paralice. Este está huyendo lejos, lejos. Es un titán, sí que sí. Nos estamos acercando pelo a pelo. El otro titán también se fue. La única... O sea, lo que me da miedo es volar. Vaya a caminar. Y no poder hacer más nada, ¿sí? Ejemplo, este man... Uf, no le puedo ayudar. Mira la velocidad que tengo. Está chido, ¿sí? Está bastante chida la velocidad que tengo. Y se siente que vale la pena esos módulos. Ok. Lo único es que me quedé sin... Me quedé sin... Sin más nada, ¿sí? Me voy aquí tratando de que no me maten. Y no me paralicen, ¿sí? Es decir, me oculto. Pero estoy tratando aquí que no me maten, bro. Ok, ahí viene este otro man. Ya se me acaba el... El escudo. Uf, loco. Poquito, poquito. Listo, la nave. ¡Vamos! Vamos, ahí puse también mi escudo. Estoy tratando de jugar lo mejor posible, fíjate. Que no me hagan daño, que no me hagan nada. Él va a venir para acá ahorita. Pero él tiene ventaja porque tiene un pan ahí que tiene la marca esa del Pathfinder. Entonces estoy tratando de que no me maten, bro. Pocas palabras. Jugar bien sin que me maten. Ok. Se va a poner otra vez la vaina esa. Que este man tampoco le haga daño a nadie, ¿sí? Tengo varios aquí que creo que me queden matarse. Creo que hay varios aquí. Pero también tengo que ir por balizas para recuperar vida. Ok. Un poco difícil. Está un poco difícil la situación. Pero hasta el momento vale la pena, ¿sí? Lo siento bien competitivo. No me puedo quedar por allá porque sé que el otro tiene ventaja. Tiene más vida. Tiene todo. Tiene escopetas de cerca. Entonces déjame venir hacia acá para llenar otra nave. Sí, la nave es esencial. Quedamos tres nada más. No mames. La nave sí es esencial para recuperar vidita yo, ¿no? ¿Dónde está el otro Titan? Está por allá, por otro lado. Y acá hay otro Titan también. A ver si le puedo dar a este. Listo. Ahí tengo la otra nave. Y quedo ahí por esta baliza. Me gusta mucho. La movilidad que tiene este Titan está chido, ¿no? Tiene una buena movilidad. Tiene buena movilidad. Déjame apuntar al otro para hacerle la habilidad. Y se va a quedar ahorita sin... O sea, ya no le pudo apuntar al otro en pocas palabras. A él le estoy haciendo daño yo. Ok, puso un escudo. Déjame apuntar otra vez para que... Listo, ¿ves? Lo ayudé yo. Perdimos. Ojo, que creo que perdimos. Lo jugamos bien. Lo sentí competitivo. Ahora, la sanación, que es lo más importante de este amigo. Yo le puse doble velocidad, ¿no? Fíjate que fui por nueve balizas. Este man lo tenía distinto a mí, supongo. Vamos a verlo. Ah, bueno, no. Este tenía uno de una metralleta. ¿Cuál era el que tenía el mismo que yo? Quizás es el de aquí abajo, ¿no? Él tenía el mismo, fíjate. Pero tenía otros módulos. No le tenía más velocidad. Y esto lo tenía distinto también. Pero el que yo estoy probando, que es con doble velocidad, lo sentí bien. Lo único es que, bueno, no se pudo cumplir por el tema de las balizas. Pero quedé en el top de balizas, ¿sí? Al menos no fui el que hizo menos balizas. Creo que sí vale la pena. Vale bastante la pena jugando solito como yo juego. No sea a nivel de clan. Supongo que a nivel de clan, no. Te sale el titán nuevo camper y te pasa a escudo y te mata, ¿no? Pero esta vaina sí está bastante interesante. Me gustó. Vamos a probar el titán Bedwirt con algunos consejos que se dieron en el último directo que hice. Y le quiero poner también doble velocidad. Creo que el punto débil de él es la velocidad. Por eso no me gusta a mí. Le voy a colocar más velocidad en lo que pueda. Exactamente para ver qué tan competitivo sea, ¿no? Este mapa se presta. Se presta para tener chido a ese Bedwirt, ¿no? Ahí vienen varios. Déjame decir, el Loki viene para acá. Me interesa matar al Loki, pero ahorita no me va a lanzar al medio porque sé que me van a matar. Ok. Déjame decir, ¿puedo ir yo aquí? Ok, esto es un ocho coche. Pero debería de morir, ¿sí? Debería de ser exterminado ya. Uf, no. ¿Esto qué es? Uf, loco. Este tiene eléctricas Ultimate por lo que veo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Oh, loco! Esto es difícil. Esto es bastante difícil. Porque esas Ultimate hacen muchísimo daño, ¿no? Déjame ponerme aquí cerca de este man. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Uf. No sé ni qué es porque nos están invadiendo, bros. Que ahí se puso... Bueno, ese Ultimate no necesita más defensa, ¿no? Pero si le puedo dar defensa, sí. Uf, alguien otra vez es el de las Ultimate y... Me va a bajar, me va a bajar. Porque creo que sí necesita un poquito de ayuda el Ultimate este. ¿Vamos, bro? Para revivirte un poquito. Loco, no le... Estas Orcas son buenas, pero... Fallas demasiado, loco. Las fallas demasiado, demasiado fallas. Ok, aquí viene un Cubly. A ver... Tengo que disparar un paso adelante, ¿sí? Para que esta vaina funcione, tiene que ser un paso adelante. ¿Sí? Aquí le doy Soporte. Al de aquí, ¿no? Al de aquí, que creo que no ha podido. Ah, no, mira. Uf, casi me lleva a la muerte ese tipo. Casi me lleva a la muerte. No, no se había quedado mi Mugi, pues. Dame, si le puedo dar a este. Listo. A ver. Esta también está haciendo full daño aquí. Bueno, no he hecho un carajo. Yo lo que estoy haciendo es dando vuelta aquí. Voy a sacar el Titan, que es lo único que me interesa realmente. Déjame revivir un poquito la vida de este man aquí. Ahí, pero te reviví un poquito la vida para que salgas a pelear. Ahí viene algo con sigilo. No sé qué entender esa vaina que tiene sigilo. Un Lynx. Uf, ya sacaban un Titan. Ah, no, es un Reaper. Un Sr. Reaper. Me voy a lanzar ya con el man ahorita. Déjame tratar de recuperar el centro. Uf, no, el man lo mataron ya, bro. Vamos. Vamos con este, que es el que está aguantando. Así que yo le voy a dar más aguante, ¿sí? Y me voy a lanzar por esto. Ya, espérate que caiga aquí. Vamos. Listo, listo. Si sigue aguantando, le voy a dar más soporte ahorita dentro de un rato. Pero voy a sacar el Titan antes que se cumplan cinco minutos, ¿sí? Allá hay un metralleta. Uf, este vino por mí seguro. Déjame ver si le puedo dar soporte a este. ¿Dónde está, bro? Vamos, vamos. Me voy, me voy, porque igualito. Tengo que dar soporte a alguien, pero... Yo creo que ya mataban al man ese, ¿sí? Al del Frenúltima ya lo mataban, me parece. Ok. Creo que es momento. Nadie me lo pidió, pero es momento, ¿sí? De sacar el Titan. Veo Titanes, Titan Rook. Veo muchas vainas por ahí lanzándose para acá. Así que mi Titan es... Bueno, ya se lo mataban. Ah, no, revivió. Qué bien, qué bien. Aquí tengo... Ah, es que este tiene lanzallamas. Iba decir yo, what the fuck, loco, lo partió una vez. Ok, tengo a este Titan. Lo más interesante sería lanzarme, obviamente que no por el medio. Pero sería por este lado, ¿no? Que es donde puedo medio cubrirme yo. Déjame ver si le hago fastidio a este Titan cuando vuele. Es este, ¿no? El que le puedo hacer fastidio es este. Ok. Déjame ver si le puedo destruir. Sin que me maten, obviamente. Ok. Voy a lanzar la nave por si puedo lanzar una nave ya mismo. Ok. No está mal. El daño, no hace falta módulos de daño porque haces un buen daño, obviamente. Y lo que sí noto es que ya hay un camper aquí. Ese camper traspasa el escudo mío. Este camper traspasa el escudo ese que está ahí. Lo traspaso. Ah, no me fuese gastado la... La bendita. Uf, loco. Ay, se fue para el carajo ese man. No, bueno, listo, se acabó. Creo que se mató. Ese tipo se mató, creo. Eso es lo que me ha pasado a mí varias veces. Ojo que me ha pasado. Es un asco, loco. Es un asco, pero me ha pasado. Por eso es que no lo estoy usando mucho a este titán. O sea, lo intenté querer usarlo, pero ya después dije, no, hermano. Me ha pasado mucho. Así que dije, no, hermanito. Ok, aquí viene este titán. Está chido que se venga porque tiene metralletas, ¿no? Ok. Déjame ver que ahorita pongo el escudo justo cuando él deje de tener escudo. A ver qué tanto daño hago sin módulos de daño, ¿no? Este es solamente lanzallamas. Es un daño chido. Fíjate, no lo voy a matar porque obviamente que tengo aquí muchos enemigos, ¿no? Me dio una asistencia. Así que sí. Sigo escondido porque es un titán tanque, ¿no? Es un titán tanque, pero con una buena velocidad, creo que si obligo a este man a perseguirme ahorita, lo obligo a perseguirme. Ok. Aquí pongo el escudo porque ya este man, por lógica, se va a quedar sin habilidad, ¿no? Perfecto. Vale, voy a dar a estos dos aquí. Yo creo que este titán aquí se está sintiendo chido, ¿no? Fuerte. Obvio. No me estoy lanzando como un luchador porque creo que el luchador, uno sabe que los escudos y esto, pues. Pero aquí le digo vida igual que el luchador, ¿sí? Digamos que es la misma vaina. Estoy ayudando aquí el equipo más bien. Está bien. Yo lo siento decente. Es más, me gustó. Me gustó bastante. Déjame venir otra vez por aquí la presión. Aquí hay un pad finder. Tengo que tener cuidado con ese pad finder, pero no sé dónde está. Ya lo vi. Ok. Este man se va a venir para acá. Ya quedan puro robots. Me parece que quedan puro robots, ¿no? Ahí está el pad finder. Se echó para atrás. Estoy calentando. Lo único malo de esto, y creo yo que es algo negativo, es que en un mapa abierto, obviamente que te van a matar muy fácil, ¿no? En un mapa abierto creo que te van a matar demasiado fácil los titanes nuevos. Porque dependo de nada más del escudo, y el titán nuevo tiene rompeescudos. Entonces, no está bien, ¿no? Hay que colocarle Death Survivor, es sobreviviente habilidoso, o sea, así se llama, que cuando te hace mucho daño, se activa el escudo, ¿no? Bueno, se puede activar la primera o la segunda habilidad. Uf, ahí me quedé pegado, no sé cómo día antes. Y bueno, las lanzaríamos así porque sí son bastante importantes para que esto haga el daño necesario. Déjame ver si le puedo hacer más daño. Creo que sí lo puedo perseguir hasta por aquí, ¿no? Tiene demasiada velocidad sepura, pero ya ganamos. Se sintió bien, se sintió competitivo, lo voy a seguir probando, obviamente. 6.5 millones, ¿con qué jugué? No me acuerdo. Probé a un dúo, este dúo que tenía, Titan Camper, quizás este fue el que se destruyó. Y este del otro, metralletas. Estuvo interesante. ¡Suscríbete al canal!